muy buenas tardes mis amigos y amigas sean bienvenidos sean bienvenidas a un nuevo episodio de esta ok este podcast este lugar donde yo les hablo de cine de series de la temporada premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine mi nombre es sergio muñoz recuerden seguirme en redes sociales estoy como arroba el sergio muñoz estoy en tiktok estoy en twitch en twitter e instagram como arroba el sergio muñoz también que haganle a letterbox la red social de películas estoy como arroba el sergio muñoz ahí pueden encontrar todas las películas que veo a diario mis estadísticas mis reviews todo lo relacionado a películas está en letterbox arroba el sergio muñoz también que haganle a patreon suscríbanse a twitch a cambio de beneficios exclusivos como videollamadas watch parties etcétera 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 yo sé amigos hace rato que no hacía video que no hacía opinión y pues es que hace rato que no veo película no de hecho es febrero 23 y esta es la primer película del 2024 que veo en 2024 he ido al cine treinta y tantas veces pero ver clásicos pero esa es la primer película lanzada este año nueva que veo así que amigos hablemos de la nueva película de ethan cohen drive away dolls primero que nada hablemos de ethan cohen ethan cohen el ethan cohen de ethan y joel cohen quienes hicieron david lebowski fargo a serious man este serious man tengo o sea como que tengo las películas en mi cerebro las películas de ellos en mi cerebro pero no ehh true grit hicieron true grit no country for all men ehh barton 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 blink creo que esa es la de las pocas que me faltan ehh rising arizona todas esas bellísimas películas que a mí me parecen increíble burn after reading hail caesar ehh la bala de buster scrotts que está en netflix todas esas increíbles películas ellos las hicieron pero hasta hace unos años se separaron lo cual para mí sigue siendo increíble no lo puedo creer ehh y joel cohen nos trajo la este tragedy of macbeth hace en que fue dos mil veintos mil veintiuno ehh traída por ahí 24 y apple tv plus y ahora le toca a ethan cohen con drive away dolls interpretada por margaret y geraldine biswanathan ehh cuáles son mis perspectivas sobre esta película la verdad miren cuando se separaron los cohen si fue algo triste porque a mí me encantan me encantan sus películas la verdad me fascinan las películas de estos cabrones entonces cuando se separaron si fue con que entonces llegó la tragedia tragedy of macbeth de joel cohen y estuvo increíble está muy buena esa película pero es muy diferente a lo que habían hecho antes incluso algo tan dramático y tan serio porque siempre el tono de sus películas lo cual siempre me ha gustado siempre es esta combinación de drama con humor negro pero incluso este incluso no country for all men tiene esos elementos creo que no no country for all men ha sido su película más oscuro más oscura y aún así o blood simple y aún así siento que esas películas tienen un tienen su tono no pierden el tono de ellos y tragedy of macbeth fue donde sentí la ausencia de ethan cohen sin embargo tragedy of macbeth me pareció muy buena muy 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 buena pero ya dije ok ahora si se siente ya veo cuál es el tipo de películas de joel cohen y ahora que veo drive away dolls todo tiene sentido porque son drive away dolls y tragedy of macbeth se sienten tan diferentes que dice junto dices a los ves a los dos directores y dices tiene sentido como las películas de ellos juntos tienen el tono que tienen porque drive away dolls es totalmente comedia y déjenme les platico la película sigue a jamie y a marian dos mejores amigas que deciden embarcarse en un viaje en un propio a su tía o su abuela talajasi y pues jamie dice te voy a acompañar porque pues acaba de romper con su novia entonces embarcan en un rotor sin embargo pasa pasa algo van y rentan un coche van y rentan un coche y el güey del coche se equivoca al güey del coche unos mafiosos le dicen güey tienes que llevar darles tienes que va a llegar alguien y va a rentar un carro para un vehículo para talajasi y les vas a dar cierto vehículo con cierto maletín y un period punto esa es la misión del señor y el señor por error le da el maletín a estas güeyes y estas güeyes se embarcan en el viaje con el maletín sin saber que tiene el maletín y los mafiosos van detrás de ellas de eso se trata la película y es una gran premisa cuando les digo que esta película es una comedia es comedia pura o sea de que cabroncísimos a en ningún momento la película quiere que la tomes en serio y es de que la película se enfoca mucho en la amistad de jamie y marian en este road trip son personajes totalmente diferentes o sea jamie es una chica súper extrovertida sale con tenía una novia pero le puso el cuerno no la novia de ella jamie le puso el cuerno a la novia y se anda cogiendo otras chavas super outspoken y marian es todo lo contrario es muy callada muy reservada entonces tenemos estos dos personajes tan diferentes que son mejores amigos que andan en este road trip y la película trata de enfocarse en la amistad y el cómo se va desarrollando y cómo nuestros personajes van cambiando es una película de road trip pero también el tono de la película y debo decirlo la película no quiere que la tomes en serio en serio o sea y no hay muchas cosas muy lógicas en la trama de esta película incluso detalles como por ejemplo hay una escena donde los mafiosos golpean al güey del carro al güey que le da el maletín a las chavas por error luego lo madre a no y lo cortamos eso es eso es una escena y lo cortamos de vuelta con las chavas en su road trip las chavas llegan a un hotel creo que salen de fiesta o algo pasa y lo pasa en la noche y luego es el día siguiente y luego ya las chavas andan en el carro en el día siguiente y lo cortamos de vuelta a los mafiosos luego después de que golpearon al tipo yo digo es el día siguiente o es el mismo día o regresamos en el tiempo no se explica realmente no se explica y miren la película no trata de ser lógica no trata de ser seria no trata de ser dramática es más la película tiene transiciones de escena a escena transiciones literal de que la imagen y luego se pasa entra la siguiente y la siguiente escena así y lo tiene un sonido o así tiene peor que star wars peor o sea no digo peor o mejor no porque sea mejor o peor solamente porque es más exagerado que las transiciones de star wars porque incluso tienen efectos de sonido entonces cuando la primer transición y la primera transición aparece como a los 10 minutos de película o sea o sea tarda o sea también la película tarda un rato en establecer el tono porque al principio que yo la estaba viendo dije ok se ve primera escena con pedro pascal con una actuación súper exagerada pero o sea a propósito está siendo exagerado pero pues a propósito no estoy diciendo que sea una mala actuación a propósito que ok esto va a ser una comedia pero luego de esas transiciones transiciones con sonidos y verga qué pedo y luego hay unos momentos su como surreales como muy fumados o sea literal muy fumados que de repente aparecen o sea aparecen a los 20 minutos de película y empiezan a partir verga qué está pasando entonces la película si cuando apareció la primera transición se dijo que esta película no quiere que la tome en serio y así va a ser la respeto por ello y es que toda la película es una es una comedia de buafa o sea y el problema es este muy pocas veces me pareció graciosa y mi mayor problema es los personajes más que el personaje de margaret qually jamie se me hace un personaje no me cae bien realmente ese personaje no me cae nada bien es una muy mala amiga es una muy 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 mala amiga o sea el punto de que a marianne yo soy que wey amiga date cuenta o sea esta chava es súper tóxica mala amiga no te conviene andar con ella o sea y jemi no tiene como que algo redeemable entonces como que nunca me cayó bien ella y marianne no es que sea un mal personaje solamente que no tiene un carisma no tiene carisma y es el punto del personaje pero entonces si el personaje que tiene carisma me cae mal y el otro no tiene carisma entonces es cuando ya me despego de los personajes totalmente otro problema de la película es de que intenta demasiado ser graciosa y miren yo siento que este es el tipo de película que o encajas haces clic con el humor o no haces clic para nada o sea o va a haber gente va a haber gente que o la va a amar o va a estar de que wey no me reí nada no me pareció nada graciosa se me hizo bien pendejo o sea cero yo soy los que no o sea realmente nunca conecté con el tipo de humor sentí que estaba tratando demasiado de ser gracioso demasiado demasiado y yo tengo yo he aprendido que la comedia cuando alguien está haciendo comedia no intenta ser gracioso y siempre pongo ese ejemplo ladybird si tú ves ladybird la audiencia es una comedia ladybird es una comedia y nosotros la audiencia nos reímos con esa película pero para el personaje principal lo que le está pasando a christine el personaje de sorcia ronan lo que le pasa en la película para ella no es gracioso eighth grade de bob unhan es una película cagadísima chistosísima pero lo que le lo que le pasa al personaje para la audiencia es gracioso pero no para el personaje vaya wey qué pasó ayer esos personajes que tienen que encontrar a su amigo creo que se llama o sea que tienen que encontrar a su amigo porque tuvieron una pinche noche de peda para nosotros la audiencia es gracioso para los personajes no lo es es algo de urgencia es que verga wey nuestro amigo desapareció wey es algo dramático entonces esta película es quiere ser graciosa e intenta demasiado ser graciosa al punto de que no lo es y es gracioso porque hay otro momento en la película donde aparece matt damon es el final de la película aparece al final y su y su actuación es dramática y hace que se sienta gracioso es muy gracioso matt damon en la película es muy tiene tres minutos y es muy gracioso pero porque su actuación es dramática y funciona es mi momento que creo mi momento favorito de la película ese final pero sí ahora también siento yo repito lo que decía al inicio puedo ver el contraste entre Ethan Coen y Joel Coen Joel Coen es el que mete esa seriedad ese dramatismo Ethan Coen es el cómico y hay muchas películas de ellos perdón hay muchas películas que ellos escribieron pero que no dirigieron por ejemplo aquí voy a buscar aquí tengo una perdón me tantito perdón me tantito por ejemplo creo que hay una que se llama suburbicon si no me equivoco a suburbicon es una si suburbicon que dirigió creo este George Clooney hicieron han hecho han escrito varias películas y una vez leí una teoría que decía que la razón por la cual esas películas son malas las películas que ellos escriben pero no dirigieron son malas es porque el tipo de películas que ellos escriben están diseñados para que ellos mismos las dirijan en los cortes el timing todo y aquí hay muchos momentos donde lo siento así donde digo tal vez si Joel Coen hubiera estado aquí tal vez hubiera tenido su push y siento mucho puedo notar la similitud entre Drive Away 2 y Rising Arizona o incluso Burn After Reading o sea la comedia son digo son son películas con tramas simples que no quieren ser tomadas tan en serio pero si es Drive Away 2 si le falta eso para conectar si le falta no sé tal vez Ethan Coen tal vez si falta Joel Coen en en esta película y les digo todos los también los los como se llama los los mafiosos también intentan ser graciosos pero no me parecen en ningún momento graciosos y la película es dura una hora y 24 minutos no dura ni hora y media y la verdad se me hizo se me hizo cansada la verdad se me hizo cansada porque realmente no me hizo reír y tiene muy buenos elementos o sea lo que hay en el maletín lo que hay dentro del maletín y cómo lo manejan se me hace graciosísimo pero lo revelan ya aproximándonos al final o sea la primera mitad también es muy estándar no hay muchas cosas nuevas en esa primera mitad es chicas con un maletín las chicas de la primera mitad ni siquiera saben del maletín se enfoca más en en la amistad de ellas pero tampoco tampoco explora tanto es como que vamos a que este lugar lo vamos a este lugar y lo Jamie quiere hacer algo pero Marian no quiere o sea y luego cortamos con los este con los mafiosos que andan buscándolas así la primera mitad la segunda mitad se vuelve más interesante por lo que hay dentro del maletín no se los voy a spoiler por lo que hay dentro del maletín se vuelve un poco más interesante la película pero igual la comedia no funcionó para mí y como que si me quedo pensando en que tal vez si lo hubiera visto bajo en diferentes circunstancias tal vez hubiera visto la hubiera visto en el cine con mis amigos pedote tal vez lo hubiera disfrutado más pero la fui a ver solo sobrio la sala estaba la sala estaba casi vacía tal vez una sala llena no sé a veces creo que es digo tal vez una experiencia digo cuando vi Megan wey peliculota güey me la pasé bien chingón fui con mis amigos está la sala llena toda la gente está cagando risas tal vez no sé tal vez es el tipo de película que yo tal vez en otra circunstancia la hubiera disfrutado más yo espero que la disfruten o sea espero que ustedes si la disfruten más que yo yo realmente no 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 llegué a conectar no llegué a conectar mucho con ella pero bueno amigos esta fue mi opinión de drive away dolls de ethan cohen la cual ya está en cines en eeuu espéranla pronto creo que todo no tiene fecha para latinoamérica pero espérenla así que eso es todo amigos recuerden seguirme en redes sociales estoy como arroba el sergiumnos en tiktok twitch twitter e instagram y en letterbox la red social de películas amigos muchísimas gracias por escuchar este episodio y ver este episodio en youtube que tengan muy bonito día bye y